Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Easy Boost, un encuentro organizado por Easy. Es nuestra primera actividad, un primer encuentro de empleabilidad virtual que llevamos a cabo este año. Pues el día de hoy estamos muy contentos porque empezamos nuestro evento a las 11 de la mañana con una ponencia muy interesante del caso de éxito de nuestros adresados, de Stefano y Carla, quienes compartieron su historia de éxito de la agencia de marketing digital Mark & Betty, en la cual ellos son los cofundadores. También estuvimos con César Robeño, él es nuestro gerente de recursos humanos de Easy, quien estuvo hablando sobre el tema recursos humanos, oferta y demanda laboral. Queremos comentarles a todos ustedes que tenemos aún espacios disponibles para que puedan inscribirse en los diferentes eventos, en los workshops y talleres que hemos organizado el día de hoy. Siempre que vamos a poner en el chat de la plataforma el link de boost.isil.pe para que puedan ingresar y conocer toda la serie de workshops y talleres que hemos preparado para hoy y mañana también. Recordamos que el evento finaliza hoy a las 8 de la noche y mañana empezamos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche nuevamente con diferentes actividades en beneficio de su empleabilidad. Bueno, el workshop de hoy día tiene entre 40 minutos de duración a cargo de Bania y Elías, quienes ya están conectados, y les comento que vamos a tener también un espacio para resolver algunas preguntas que ustedes tengan y las vamos a llevar hacia el cierre del evento. ¿Sí? Bueno, quiero presentar, sin más, a Bania Merino y Elías Medina. ¿Están por ahí? Bania, Elías, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a ICI. ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Encantados. Hola, hola. Hola, Elías, ¿cómo estás? Bueno, si me permiten voy a hacer una breve presentación de ustedes. A ver, tengo aquí Bania Merino, es administradora de profesión y cuenta con una especialización en talento humano, en clima y cultura. También es Happy Shifter y cuenta con una especialización en endomarketing enfocada en la gestión corporativa de la felicidad. Es facilitadora y coach, experta en metodologías creativas como Point of View, Coaching por Valores, entre otras. Actualmente se desempeña como coordinador global de clima laboral y desarrollo en AG Group. También tenemos a Elías Medina, quien es psicólogo con experiencia en atracción, reclutamiento y selección de talento. Es especialista en gestión de recursos humanos y actualmente se desempeña como analista de gestión de talento del grupo AG. Muy bien, bienvenidos Bania y Elías, el workshop es suyo. Adelante. Muchas gracias, Susana. Gracias por la invitación. Estamos bastante, bastante felices de poder estar aquí compartiendo un poquito más sobre lo que es la empresa y sobre el tema que vamos a tocar, que es el match que podemos hacer entre la empresa y lo que ustedes están buscando en un futuro, no en un trabajo. Elías, ¿deseas empezar tú? Ok, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Un gusto que estén ahora con nosotros. Como dice Bania, vamos a empezar esta presentación para que conozcan ustedes un poco más de nuestra empresa, de nuestro grupo, de nuestra familia. Y bueno, también esperamos que en estos 40 minutos puedan sentirse parte de ella. A ver, empezamos. ¿Cómo empieza nuestra historia? Como ven, número uno, nuestra empresa, el grupo AG es 100% peruana. Es una de esas empresas de la cual es ustedes y nosotros, porque es una empresa que nació aquí, directamente en Perú, y bueno, no en la capital, sino nació en Ayacucho, en 1988. En esos tiempos pasaban muchos problemas políticos directamente en nuestro país. Entonces, en todo este tiempo, la familia Ñaños, que es la familia que inicia este emprendimiento, encontró una gran oportunidad dentro de esta amenaza. Ellos en Ayacucho no llegaban los productos de primera necesidad. el tema del terrorismo, etc. Y entonces, en ese momento, veían que, por ejemplo, en este caso, las bebidas, que de repente, su producto, que, gaseosas, en ese caso, que todo el mundo consume, no llegaban directamente a Ayacucho, ¿no? Es cuando, es ahí donde ellos, directamente, inician este emprendimiento con la marca Cola Real, que fue nuestra primera gaseosa, nuestra primera marca y la gaseosa que nosotros producíamos, con la que... ...está vendiendo. Fue la oportunidad que se encontró dentro de la amenaza, dentro de la amenaza, y... ...ok, dentro de la amenaza, y, bueno, la familia Ñaños emprendió este gran, esta gran empresa, ¿no? Que trajo productos de calidad, alta calidad para todos, que fue el éxito que, bueno, que hoy en día tenemos, ¿no? Yo, yo pase al éxito que hoy tenemos. Elías, perdóname. Nuestros orígenes, como ven acá. Hola, Elías, perdóname, quiero solamente asegurarme si es que se está escuchando bien el audio. Susana, ¿ahí nos puedes ayudar? Sí, sí, se escucha bien, obvio. Ok, perfecto, sigamos. ¿Sí? Sí, buenísimo, genial. Ok, entonces, vemos nuestros orígenes en estas tres imágenes, marcan mucho cuál fue nuestra historia de cómo iniciamos, como vemos en la primera imagen, la familia Ñaños, en la chacra, donde recién iniciaba directamente todo este emprendimiento de esta empresa. La segunda imagen, que fue la primera planta, por decirlo así, que se tuvo que improvisar para embotellar la fábrica, las plantas que tenemos hoy en día a nivel mundial, y bueno, no teníamos estas máquinas artesanales en las cuales embotellábamos nuestra gaseosa cola real en botellas de cerveza, de la marca de la competencia, como ustedes ven ahí en esas cajas. Nuestro primer sabor, el primer sabor que nosotros producimos fue el sabor a naranja, para nuestra gaseosa cola real, para que lo puedan tomar nota. Bueno, luego ya esta foto, la última foto de hoy en día, cómo la familia Ñaños, ya bueno, ya lo estamos hoy en día, ¿no? Dentro de las plantas, una de las plantas que tenemos directamente en Perú. Ok, bueno, iniciamos un poco nuestra historia, vamos a ver un poco la cronología. Aquí en el 88, como les decía, nace cola real en Ayacucho, el 23 de junio exactamente, centramos su actividad en la venta de bebidas, en la venta de bebidas en segmentos de la población, en la cual no estaban siendo atendidas por las marcas líderes, y en ese momento, como les decía, el tema cultural del terrorismo, y no llegaban directamente a estos productos. Entonces, el emprendimiento en este caso de la familia fue poder direccionar la venta de bebidas, bueno, la producción y la venta de bebidas a esta población. En el 91, llegamos a nuevas ciudades, nuevas sedes dentro del Perú, como Huancayo en el 91, luego Abago en el 93, y Suyana en el 94. En el 97 fue la llegada de la capital, después de casi 10 años, se lanzó la cola real en la capital peruana. En el 2000, comenzamos la expansión en Ecuador, primero en Venezuela, luego en Ecuador en el 2000. En el 2002, llegamos a Centroamérica, a México, que fue un hito importante para nosotros, ya que México tuvo el mayor consumo de refrescos per cápita en el mundo. Una de las frases del señor Carlos Añanos, pensamos que si el modelo de negocio en Perú fuera sostenible, perdón, pensamos que si el modelo de negocio en Perú fuera sostenible en México, entonces sería sostenible en cualquier lugar. En el 2004, llegamos, bueno, a otros países de Centroamérica, la intensificación de la expansión internacional, comenzamos en Costa Rica en el 2004, en el 2005 ingresamos a Guatemala, Nicaragua y Honduras. En el 2006, vamos a nuevos continentes alrededor de todo el mundo, en el 2006 abrimos la oficina corporativa en España, e inauguramos la operación en Tailandia y El Salvador. En el 2007, en el 2007, iniciamos operaciones en Colombia y Panamá con nuestras propias plantas de producción. En el 2010, llegamos a la expansión en el continente asiático, y llegamos a Asia, con operaciones iniciadas en India, Vietnam e Indonesia. En el 2013, en el 25 aniversario del grupo, comenzamos nuestra operación en Bolivia. En el 2015, la expansión llegó a África, como Egipto y Nigeria, con franquicias, que era una nueva etapa para nosotros también yendo con franquicias. Iniciamos operaciones en Egipto con nuestra propia planta de producción. En el 2016, llegamos a Madagascar y Bhutan, también con franquicias. Y bueno, en este mapa verán cuáles son las plantas, qué son las fábricas, las oficinas corporativas que tenemos, las distribuidoras y las franquicias que manejamos a nivel mundial, ¿no? Como ven, AGE se va expandiendo poco a poco, una empresa peruana se está expandiendo poco a poco, y bueno, hoy es reconocida a nivel mundial. Como productor de bebidas, tenemos más de 30 años de experiencia en el rubro, tenemos más de 8.000 colaboradores directos e indirectos, tenemos más de 8 marcas globales, estamos presentes en más de 20 países, y tenemos, bueno, más de 3 billones de litros de tíos por año. Estos son datos que marcan mucho, mucho para nosotros, a partir de que, como les comentaba a un inicio, la empresa nació en poco más de 30 años a poder ser reconocidos a nivel mundial. ¿Cuál es nuestra misión? La misión en AGE es democratizar el consumo de bebidas generando bienestar y salud. ¿A qué nos referimos con democratizar el consumo de bebidas generando bienestar y salud? Número uno, el tema de democratizar es que somos justos directamente con el precio. Como ustedes verán, aquí en Perú, el precio de nuestros productos están acorde a la necesidad y acorde a cómo estamos, y es accesible para todo, para todo público. Entonces, democratizamos el consumo a través del precio y también generando bienestar y salud, ¿no? Esto se ha alineado directamente a los productos. Como saben, casi todos nuestros productos no cuentan con el octógono, no tienen el octógono directamente, ya que están hechos con una fórmula bueno, netamente saludable, y vamos a hablar un poco también de nuestros productos como bio, que es... ayuda bastante en el tema de salud, y bueno, una de nuestras marcas de portafolio hace hito para esta misión, para la misión que tenemos como empresa. Y la visión es, en realidad, en productos y marcas saludables y valorados, ¿no? que entendemos que la estamos cumpliendo, tenemos igual varios proyectos que vamos a ir de la mano, no solamente de los productos que tenemos. Ok, acá creo que... El mundo está cambiando, la gente, las tendencias están cambiando. El paisaje tiene un propósito grande, democratizar el mundo de la salud, de la nutrición, del bienestar. Hoy es el inicio de desarrollar productos cada vez más saludables y productos cada vez más sustentables. AGE se compromete en un nuevo sueño. Mirar y transformar un mundo sostenible, renovando nuestra identidad visual como expresión de ese compromiso. Hoy es un día muy especial. Señores, presento la nueva identidad de AGE, el nuevo logotipo que marcará el rumbo de nuestra compañía por las siguientes décadas. AGE Cuando se busquen algo... Descubrenos los colegios. Gracias por ver el video. Ok, ahí vimos un poco del... Hoy en antes tenemos otro lobo, y es que ha nacido, bueno, el verde directamente como nuestro lobo, ayudando mucho a la misión, ¿no? Y dando que era la misión que nosotros tenemos, enfocándonos en democratizar el consumo de vida, generando el bienestar y la salud de todas las personas, ¿no? Al consumir nuestros productos. Bueno, la visión, como les decía, era ser líderes en productos y marcas saludables y valoradas, ¿no? Que creemos que lo estamos cumpliendo con... Nuestros productos están marcando unito también en todo el tema saludable que hoy en día se vive, ¿no? Bueno, nuestra cultura y los valores corporativos que nosotros tenemos. Como empresa, como les comentaba, nosotros nacemos realmente en un emprendimiento, que es este valor corporativo, es uno de los más importantes que marcamos en cada uno de nosotros como empresa, como familia del grupo A. Desde un inicio, la familia Añaños y las raíces de nuestra empresa nos enseñó a soñar, a tener visiones de lo que puede hacer y cómo podemos cambiar directamente el mundo a través de un negocio. Audaces, porque somos muy, muy eficaces, vemos el objetivo y tenemos muchos, muchos proyectos que hemos estado cumpliendo a lo largo de este tiempo. Hermandada, porque somos una empresa que vemos mucho el clima laboral, que nos preocupa... ...bien por nuestros líderes, ¿no? Y la pasión, yo que trabajo en AGE, bueno, ahí Vane también lo puede decir, somos muy, muy pasionales con nuestra empresa, ¿no? Le dedicamos mucho, mucho, mucho y queremos mucho a nuestra empresa porque es... Y a nuestras marcas, básicamente, ¿no? Porque, bueno, esta empresa nos ha dado mucho y también nos ha enseñado a través de su historia que podemos comprometer más directamente con ella y ella directamente con nosotros. Estos son nuestros valores corporativos. Nuestras marcas globales, tenemos, bueno, Cielo, que todos las conocemos, Bio, Esporé, Gold, Pulp... La mayoría de ellos son líderes, cada uno en su categoría, y eso vamos a hablar un poco más adelante, pero estas son nuestras marcas globales. Ok. Aquí, Vania, te doy pase para poder empezar a hablar de nuestras marcas. Perfecto. De Bio. Genial. A ver, yo quiero primero que todos, si bien es cierto que hemos hablado de toda la empresa, de lo que significa para nosotros, la misión, la visión, los valores, que se puedan llevar de esta charla, muy aparte de lo que vamos a hablar, que es el match, se puedan llevar el significado que es AG, no solo para nosotros como colaboradores, sino para todos los peruanos. ¿No? La verdad es una marca de la cual debemos estar muy orgullosos, especialmente por todas las bebidas que hemos sacado y que hemos venido trabajando en el enfoque saludable, ¿no? Y una de estas es nuestra marca Bio. Como ustedes saben, todas nuestras marcas no tienen octógonos. ¿Por qué? Porque estamos bajo justamente esta ley, no cumplimos, obviamente, no pasamos los parámetros que nos pasan en el tema de azúcar, y especialmente, es más, no usamos azúcar, estamos azucarosas, pero especialmente en esta bebida que es Bio, es 100% natural, no tiene azúcar añadida. Es una marca que nos ha permitido crecer increíblemente en otros mercados, que la verdad, si bien es cierto, lo mirábamos de lejos, no lo veíamos como muy cercano. Sin embargo, les puedo decir que a partir de la semana pasada, estamos ya vendiendo Bio, como marca Amaru Mayu, en Estados Unidos. Entonces, es un nuevo mercado que hemos abierto, es más, es una nueva noticia, de pronto, y elías tampoco, de pronto, y no lo sabías, pero ya te estoy adelantando. Me agradezco por su presa. Sí, ya comenzamos a vender por allá, y es un orgullo bastante grande. Nuestra marca, muy aparte de ser 100% natural con nuestras bebidas, es más, estamos llevando a Camu Camu, en Estados Unidos, estamos llevando a Guaje, pues, y el arándano, que ellos sí lo conocen como Blueberry, pero es, de todas maneras, todo el trabajo detrás que hay de estas bebidas, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos con comunidades, es más, hemos trabajado con una ONG para justamente poder capacitar a las comunidades, porque ellas, comunidades indígenas, porque ellas son quienes nos brindan todos los insumos, ¿no? Entonces, necesitábamos asegurarnos que esos insumos sean de buena calidad. Es más, estamos trabajando con ellos, aparte, en muchos temas sociales, dentro de la selva. Somos la única bebida que tiene el sello de Sernam como bio, que es Sernam Conservadores de la Amazonía. Entonces, estamos muy, muy orgullosos de esta marca. Les invito a probarla, si es que aún no lo han probado, y aparte que, bueno, ya es exportación a Estados Unidos, así que es una marca nacional súper, súper importante. No sé, ¿y Susana, si es que podemos pasar el video? Claro, un momento. En nuestra Amazonía existe una red más importante que el Wi-Fi. Aquí está la verdadera Vida Fit. Las fotos más bellas no están solo en Instagram. Las bebidas más ricas y naturales vienen sin restricciones. Volver a nuestros inicios. Volver a darle valor a nuestra selva, sus frutos y sus comunidades. Esa es la revolución natural. Jugos hechos desde el corazón de la selva. 100% naturales, sin azúcar añadida y sin conservantes. Elaborado con frutos recolectados por comunidades nativas de nuestra Amazonía. Seamos parte de algo histórico. ¿Y tú? ¿Te unes a la revolución natural? Entonces, como pueden ver, ahí ya mejor explicado creo que no está. Si es que desean saber un poquito más, también pueden entrar a nuestra página web, que es www.gdgroup.com. Ahí pueden ver absolutamente todo lo que nosotros estamos trabajando en el tema de las ODS, porque estamos muy enfocados a las ODS, ¿no? Que son los objetivos de sostenibilidad. A ver, seguimos. Bueno, ahí está justamente el tema de Sornam, que les comentaba. Ya vieron el video también. Y hablando de las ODS, que son los objetivos de sostenibilidad, informarles que no solamente es que apoyemos a la selva, sino que también apoyamos a cuatro sitios Ramsa de nuestro país, teniendo así los manglares de Pedro de Viste, el abanico de pastaza, el lucre, el lago Titicaca también. Entonces, y para acá ya Samiri, acá claro está, ¿no? Es algo, es un trabajo silencioso, que básicamente lo venimos haciendo desde el 2016, pero es un trabajo bastante silencioso que ha tenido sus frutos. Actualmente vamos a ver también otra marca, otra de nuestras marcas que es muy importante, que es Cielo. Cielo fue la marca más influyente de agua del 2019. Estamos bastante orgullosos de eso también. Y si se han podido dar cuenta, porque asumo que todos consumen Cielo, estoy esperando que así sea, en su botella van a ver un sello que dice que somos protectores de Machu Picchu. ¿Por qué somos protectores de Machu Picchu? Bueno, les cuento que hace muchos años el tema de Machu Picchu estaban a punto de cerrarlo. ¿Por qué? Por un tema de contaminación. Lamentablemente se llenaba mucho de basura, nos dimos cuenta de esto, casi nos cierran como maravilla del mundo y dijimos, pues no, levantamos la mano, no somos empresas peruanas, así que vamos a conservar lo nuestro. Así es que con Perú Rey y con Incaterra nos unimos para hacer un proyecto y nuestro gran sueño era convertir a Machu Picchu en la primera ciudad autosostenible de Latinoamérica. Pues se logró, se logró el año pasado, ¿cómo? Poniendo una planta pirolizadora, una planta compactadora y una planta biodiesel. Hemos logrado que Machu Picchu sea la primera ciudad autosostenible de Latinoamérica. Entonces también, nuevamente, un punto más de orgullo, como pueden ver ahí en la parte derecha superior, estamos impactando en ese objetivo de sostenibilidad. Así que nada, creo que aquí también tenemos otro video para poder mostrarles y que se explica mucho mejor. Machu Picchu, una maravilla del mundo. Eleva tu espíritu, conecta tu interior y vive la magia. Agua Cielo, colabora en convertir a Machu Picchu en modelo de ciudad sostenible para Latinoamérica. Agua Cielo y el Perú, orgullosos protectores de Machu Picchu. Así es, ahí también estamos protegiendo a los ojos de anteojo y estamos, bueno, plantando más de 100.000 árboles en Machu Picchu por el tema de la tala, que está bastante, bastante fuerte. Y eso es, la verdad, eso es con los dos temas, el tema de sostenibilidad junto a que se integran a nuestras marcas. Y con Pulp también tenemos un tema muy, muy, muy profundo, que es el tema de poder luchar contra el tema de la anemia. Si se dieron cuenta, este año sacamos Pulp por Tillerro, es más, creo que el año pasado lo sacamos a fin de año. Y la idea es esa, ¿no? Es poder combatir la anemia en muchos niños. Nosotros tenemos una fundación, bueno, primero les hablo de Aje Procesos, que es nuestra planta, donde nosotros ponemos, o bueno, nos brinda todos los insumos, ¿no?, de calidad. Trabajamos también, ¿por qué les presento esto? Porque ellos trabajan con una comunidad, con varias comunidades, la verdad, varios empresarios, varios emprendedores que tienen de pronto su chacra, que tienen sus frutos, que quieren vendernos, ¿no? Nosotros obviamente nos tenemos que asegurar que estos frutos sean de calidad, por lo tanto, les brindamos capacitaciones. Ahí hay todo un trabajo interno para que ese insumo, ese fruto pueda ser de calidad para nosotros, ¿no? Y así también tenemos la fundación, que como les decía, por ejemplo, con Pulp nos vamos a lugares, o busca siempre irse a lugares donde niños necesiten de nuestra ayuda. En el tema de Pulp por Tillerro, por eso nos enfocamos mucho al tema de combatir la anemia. Y adicional, bueno, también se enfoca el tema de mujeres y niños, es decir, a poder brindarles herramientas para que puedan seguir adelante, ¿no? Ya sean talleres, capacitaciones, temas laborales, etcétera. Esto de acá es un poquito cómo lo hemos ido manejando en todo el tema de la pandemia, ¿sí? Con obviamente ayudas sociales. Y aquí sí me voy a quedar un ratito, porque yo sé que esto de acá también es tema de Elías, pero ya un poquito cerrando el tema de AGE, ya vieron todo lo que significa AGE para, en general, estamos en más, con presencia en más de 20 países, y el orgullo que nosotros tenemos tanto como colaboradores, como consumidores y también como peruanos es bastante grande, ¿no? Y espero que se les haya quedado un poquito de todo lo que nosotros sentimos frente a nuestras marcas, ¿no? Y ahora cada vez que vayan a comprar Volt, cada vez que vayan a comprar Aguacielo, Bio, Pulp, Seafruit, y todas las bebidas que nosotros tenemos, ya puedan ver un poquito más allá. Y adicional a esto, este año hemos incursionado con otras categorías. Sí, otras categorías, refiero, por ejemplo, a nuestra gelatina Citus, que acaba de salir hace poquito a poquito nada más, y también acabamos de lanzar Pulp Arándano. Entonces, estamos incluyendo también nuestro portafolio en otras categorías, ya verán más sorpresas más adelante, pero la idea es esta, ¿no? Comenzar a innovar, comenzar a ver también qué es lo que quiere el mercado, y hablando de eso, y hablando del match, ahora sí, lo que les recomiendo yo básicamente siempre a todas las personas que están buscando empleo, y no necesariamente que sean universitarios, es en general para mí la recomendación. Y la primera pregunta que les hago es, ¿son felices en su trabajo? Esa es la primera pregunta. De verdad, tú te levantas el día lunes y dices, pucha, qué chévere, voy a ir a trabajar, hoy día la rompo, esta semana la rompo. O estás como que, ala, no quiero ir a trabajar, o sea, no, no hay forma. O igual cuando te vas a despertar para ir a estudiar, no, no hay forma, no quiero entrar a este curso, no, 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 no hay forma. Hay que evaluarlo, ¿no? Yo sé que cuando estás en la universidad hay muchos cursos que de pronto no nos gustan, pero lo tenemos que hacer, te gradúas, y se supone que cuando te gradúas tú sales con todas las ganas del mundo a comerte el tema laboral, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces al querer simplemente encontrar trabajo, no le damos la importancia necesaria al sentirte cómodo dentro de ese trabajo que tú estás eligiendo. Y es algo primordial y no cometan el error de muchos. Que de pronto y tú dices, ya, no importa, toma este trabajo, ¿sabes qué? Porque necesito, pues, ganar mensualmente, necesito un ingreso mensual, así que ya, lo que sea, lo que venga. Muchos amigos me mandan su currículum y me dicen, Bania, lo que sea. Entonces, yo digo, ya, lo que sea, porque hay una necesidad. Sí, eso se entiende totalmente. Sin embargo, el error nos cae cuando esa necesidad ya se convierte en algo constante y ya se convierte en algo cómodo y ya simplemente dejas de buscar lo que en verdad deseas hacer. ¿No? Entonces, ustedes que recién están a punto de salir o muchos de pronto están en su primer trabajo, sean honestos consigo mismos. Es decir, pregúntense de verdad si eso es lo que desean hacer. O sea, sinceramente, ¿quieres hacer eso? ¿Quieres estar ocho horas de tu día? Y muchas veces, y yo les puedo decir, o sea, yo trabajo más de ocho horas normalmente, el día también, yo creo que la mayoría es que trabajamos más de ocho horas donde estamos y cuando comienzas a pensarlo y a sumar tus horas, mientras que las seis, siete horas que duermes más las doce, catorce horas que, no sé, que trabajas, más las horas que almuerzas, que te alistas, o sea, de verdad no tienes tiempo de nada, o sea, de verdad quieres poner todo ese tiempo en algo que no te hace feliz, en algo que no estás cómodo, en algo que no es tu pasión, eso como primer paso, chicos, o sea, esa es mi primera recomendación de frente, ¿ok? primero sean honestos con lo que están estudiando y con lo que quieren a futuro, yo entiendo que hay necesidad, nuevamente les repito, sí, pueden tener un trabajo por algunos meses y experiencia propia, yo estuve antes de entrar a GED en un trabajo que no me gustaba, yo estuve siete meses ahí, pero era muy consciente de que yo no iba a quedarme ahí, y lo peor es que me iba muy bien, o sea, me iba muy bien, me ascendieron ahí a los tres meses, llegaba a cuotas, tenía premios, me iba súper bien, y es más, yo no me esforzaba como normalmente me esforzaría en un trabajo, pero no era lo mío, por más que yo tuviera el tema monetario, no era lo mío, y cuando ya pasé a GED de verdad agradecí, porque siempre le decía a Dios, por favor, mándame un trabajo en el que yo pueda sentirme cómoda, y agradecí un montón porque para mí es mi casa, estoy súper apasionada con eso, es mi casa, te puedes mover de área en área, yo particularmente, y ahí está Elías, me meto en varias áreas como talento humano para poder dar el soporte, y es algo con lo que yo sí les puedo decir, soy feliz en mi trabajo, hice match con la empresa, y por qué le puse este tema de hice match, porque un momento conversando con unos compañeros justamente de Endomarketing, hablábamos de esto, que muchas personas no son genuinamente felices dentro de su empresa, y yo les decía, ¿qué pasaría si haríamos un Tinder empresarial? Imagínense eso, que yo pueda decir, no, next, next, y que diga, ah, no, check, y que cuando la empresa vea también me haga check y hagamos match, eso sería ideal, me encantaría, por ahí dices que alguien lo hace, por favor, yo lanzo esa idea siempre, porque sería ideal, o sea, saber qué es lo que tú quieres y qué es lo que la empresa quiere, no sé, eso ahí lo pueden hacer obviamente en LinkedIn también, cada vez que quieran ingresar, y ya cuando tengan claro qué es lo que desean, por ejemplo, quieren ingresar a la industria de bebidas, comiencen a buscar las diferentes industrias de bebidas que hay, averigüen, comiencen, ingresen a sus páginas web, miren cuáles son sus valores, miren cuál es el compromiso, qué actividades tienen, algún comentario de sus colaboradores, comiencen a averiguar la empresa donde ustedes quieren estar, o al menos el rubro, ese es el segundo paso, ¿quieres eso? averígualo y haz algo, porque no te va a quedar del cielo, ¿ok? averígualo, mira qué perfiles están buscando, ¿para qué? para que puedas hacer match, para que ellos también puedan voltear y mirarte, de pronto quieren un analista de, no sé, de talento humano, y tú no has hecho absolutamente nada de talento humano, ni siquiera una capacitación, ni siquiera un curso, obviamente no van a voltear a mirar, entonces comiencen a diferenciarse también, ¿sí? comiencen mucho a diferenciarse, y antes de seguir hablando, Elias, te dejo para que puedas explicar este slide, y de ahí yo sigo hablando en la última. Listo. Ya chicos, sí, bueno, es muy interesante todo lo que dice, Van, es cierto, y bueno, doy fe de que he visto que Van está metida en todo lo que es talento humano, la vemos desde Huachipa, tanto así que está por, por, por el yo, que la vemos desde allá que todas las acciones, la esencia que todos tenemos igual, de mi lado también por, para todos los centros de distribución, en las plantas que tenemos a nivel Perú. Entonces, tenemos cuatro pasos para nuestros procesos de selección, bueno, primero las plataformas que manejamos son LinkedIn, tenemos, bueno, cianos como grupo baja y publicamos directamente nuestros procesos de acá, de Perú, como también de otros países, y bueno, Boomerang, ¿no? En Boomerang manejamos más a nivel Perú todos los procesos de selección que estamos manejando, como que los manejo yo con una compañera más, y bueno, hoy ya tenemos nuestra página hace poco y es aquí nuestra página exactamente del grupo AGE y ahí también estamos publicando las ofertas laborales. Los pasos del proceso de selección son, primero la planificación de la vacante, directamente esto es de manera interna, viendo el organigrama y el headcount que tiene cada área, el reclutamiento, bueno, lo vemos de manera interna como de manera externa, la selección y la evaluación de candidatos, que lo hacemos con pruebas económicas, evaluación de entrevistas por competencia y algunos en mencentes, y bueno, el cuarto es cuando cerramos la... ¿Qué necesitamos? Bueno, es inglés avanzado, bueno, para comentarles así, el toque, tenemos, bueno, el Perú, tenemos directamente lo que es AGE Perú, que ve todos los procesos de planta, de las plantas de Perú y de los centros de distribución directamente de Perú y también aquí en Perú tenemos la oficina global que está ubicada en la oficina del jugo que manejan procesos a nivel global, ¿no? Entonces, el perfil que se necesita es inglés avanzado para nivel global y bueno, básico intermedio para lo que es Perú, pero siempre es importante tener inglés avanzado en todos los aspectos, ¿no? Bueno, el otro es de poder laborar, trabajar 30 horas a la semana como prácticas y por lo menos estar en tercer año de carrera universitaria. ¿Vale, tú entras en mí? Sí. A ver, algunas recomendaciones rapidito porque no nos queda mucho tiempo. Ok, primero, su correo electrónico, por favor, y estas acá son cosas básicas. El correo electrónico tiene que ser un correo electrónico legible y obviamente de un egresado, de un estudiante, es decir, no me van a poner superman arroba gmail, sino nombre y apellido súper claro, por favor. Lo segundo, no usen alguna foto recortada ni nada por el estilo si lo van a poner en su CV o también en su LinkedIn. Usen una foto profesional y no me refiero a que estén con corbata y con saco, no, sean genuinos, sean ustedes, que la foto sea fresca, sonrían si es que así lo desean y no la recorten, sino que sea una foto especialmente para LinkedIn o para su CV. Y en el LinkedIn es muy importante, si aún no tienen esta herramienta, es una herramienta social profesional, ¿sí? Donde van a poder, lo que les hablaba antes, diferenciarse, van a poder hacerse ver también, recuerden que todos somos marca, todos por lo tanto comunicamos, todos vendemos, entonces pueden en LinkedIn generar mucho contenido que les va a hacer de interés también a las empresas, ¿sí? Eso es bastante importante. Y bueno, lo otro es que por favor nos puedan seguir tanto, si es que están interesados en alguna posición, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, en Twitter, todos estamos como grupo AG y sin ningún problema ahí nos pueden por favor seguir. Por otro lado, de mi parte, simplemente hacerles un resumen que les había hablado, discúlpame Susana si me estoy saliendo de tiempo, pero básicamente, para hacer match con una empresa, ¿ok? primero, háganse la pregunta, si son felices con lo que están haciendo, segundo, averigüen sobre la empresa donde quieren ir o sobre el rubro donde quieren ustedes comenzar a desarrollarse, tercero, diferenciate, por favor, diferenciate, o sea, yo sé que van a ver y tengan muy en cuenta esto, si es que alguien me postula, yo abro, no sé, hay una posición para analista de cadena de suministro, no solo son ustedes la única universidad, hay muchas universidades, muchos perfiles parecidos que van a postular, ¿qué es lo que a ustedes los hace diferentes? ¿qué es lo que a mí Bania me hace diferente? ¿qué es lo que a Elías la hace diferente? Pregúntenselo también porque cada uno lo debe saber y muchas veces no lo sabemos o no lo vemos, si entonces dan el ejercicio, ¿qué es lo que te hace diferente? Y luego, háganse ver, son una marca, recuerden que todo comunica, sus redes sociales también comunican, tengan mucho, mucho cuidado con las redes sociales, ¿sí? Que todo comunica, todo es aperturado, todo se ve, ¿qué es lo que pasa si yo pongo su nombre en Google? ¿qué es lo primero que sale? ¿ok? Ese ejercicio también háganlo cuando puedan, entren a Google, pongan su nombre y qué es lo que sale. Y cuando yo pongo mi nombre, por ejemplo, y lo pueden hacer ustedes también, Bania Merino, lo primero que va a salir probablemente es mi LinkedIn. Y las otras cosas también temas profesionales. Entonces, su marca es muy importante. Eso es mi consejo, es el consejo de mi parte. No sé, Guía, si es que tienes algo más que agregar. No, nada, nada, chicos, así un gusto estar todo este tiempo y contarles un poco de nuestra empresa. Nada, esperamos en un momento poder encontrarnos a nivel laboral con algunos de ustedes, que bueno, que ustedes nos van a conocer en algún momento y que se enfoquen mucho en los puntos que hemos dado, bueno, que los ha dado Bania ahora al finalizar esta exposición porque son muy importantes que como persona que ve directamente atracción de talento, los puntos que han mencionado van. Y de ser tu propia marca son muy importantes. ¿Ok? Nada, eso, eso es todo por mi parte. Perfecto, Elías, muchísimas gracias a todos. No sé si tenemos algunas preguntas, por favor, ahí nos informan internamente. Genial, muy bien, sí, muchas gracias, chicos, gracias Bania, gracias Elías por esta excelente exposición y hemos conocido un poco más sobre AG Group, está muy bueno toda la información que nos han brindado, esa línea de la ODS, ¿no? De poder hacer un país mucho más sostenible, ese trabajo que desarrollan con Machu Picchu, la verdad que me ha dejado bastante impresionada y creo que también a la audiencia, lo felicitamos por ello. Y de hecho, pues están llevando la marca Perú a unos entornos y a diferentes espacios a nivel mundial que antes de pronto no eran reconocidos, ¿no? Así que es algo digno de compartir. Les comento que tenemos algunas preguntas, ¿sí? Voy a ir haciéndolas poco a poco. La primera es, bueno, ¿dónde podrían enviar el CV? Entendería que, Elías, tú comentaste que hay una página a través de LinkedIn, ¿verdad? O ¿cuáles son los otros medios en los cuales pueden los chicos enviar el CV y encontrar todas las ofertas laborales? No sé si Bania o Elías pueden responder. Las ofertas, como lo comentaba, están en Boomerang. En Boomerang ponen buscar Grupo Aje o Aje Perú y ahí están publicadas todas las ofertas laborales y las vacantes con las que estamos ahora. Con sus nombres, con las olías Medina y compartirme su CV por ese medio, ¿no? Igual ahí Bania justo acaba de colocar la página de Aje Group, ahí también tenemos los vacantes en Aje Group.com Ahí tenemos también todos los vacantes para que puedan postular y enviar su CV. Oye, está excelente, está muy práctico también. Y en LinkedIn también en Grupo Aje, ahí hay el tema de posiciones o una cosa así y ahí también pueden verlo, ¿no? Perfecto. Bueno, aquí nos están preguntando sobre los niveles, digamos, académicos que ustedes toman en cuenta para sus diferentes posiciones, ¿no? Yo imagino que de acuerdo al nivel de la posición deben ustedes tener el perfil de puesto, pero están preguntando si es que en su mayoría los puestos que ustedes requieren son para bachilleres o también tienen alguna, algunos requerimientos para egresados de nivel técnico. Por el lado, mira, vacantes actualmente tenemos varias, no, como te digo, no miramos directamente el tema de bachillero o el tema de esos técnicos de bachillero, ya que, como te digo, tenemos varias vacantes, pueden postular. En el tema de ICIL, entiendo que hay posiciones a nivel comercial, que tenemos actualmente, si no recuerdo, para superiores de venta, gestores, o a nivel de operaciones también, contamos con algunas vacantes que las pueden ver en Boomerang o en la página de. Perfecto. Me preguntan sobre el tema de inglés. ¿El nivel avanzado es para todas las posiciones o varían algunas? Ahí, el nivel avanzado es básicamente para las posiciones a nivel global, ¿ya? Y en cada publicación, cuando puedan ingresar, tengan la oportunidad de ingresar, menciona directamente para cuál de las empresas o directamente qué sedes y los requisitos también que necesitamos para cada uno de los perfiles, pero inglés avanzado para las posiciones a nivel global y a nivel Perú, si inglés básico, internet, acuerda perfecto. Perfecto. Susan, ahí un poquito solo para aclarar porque van a decir, ay, pero no es una sola empresa, sí, somos un solo grupo, solo que el corporativo se encuentra en Manel Holguín, aquí, frente al B.O.K., y desde ahí manejamos todas las operaciones a nivel global, manejamos entre comillas, lo que hacemos es asesorar, ¿no? Nosotros somos como una empresa asesora que brinda servicios a todos los países y país en Perú es AGPER, que se encuentra en la planta huachipa donde ven absolutamente todo el tema de distribución y, bueno, ahí está toda la magia que se hace aquí en Perú. Entonces, a esos nos referimos para que entiendan un poquito la diferencia. Yo, particularmente, siempre les recomiendo que el inglés, si bien lo tienen básico y de pronto no se los piden para AGPER, siempre lo aprendan y siempre, al menos, estén creo que tenemos problemas técnicos con Bania por su nivel de internet, pero nos queda muy claro que el tema de inglés, si es que nos piden un nivel básico, tenemos que también ser proactivos y buscar un nivel pues superior, ¿no? Intermedio y luego el avanzado. De hecho, el idioma inglés ya es un must que tienen que tener todos los profesionales, ¿no? Bueno, vamos cerrando con una pregunta más. A ver, ¿qué le recomendarías a una persona que aún no tiene experiencia pero quiere postular a la empresa AG Group? Esa es la última pregunta que tenemos. No sé si, Elías, tú de repente puedes ayudarme. Sí, como recomendación sería el número uno a nivel técnico o a nivel de cursos poder reforzar el tema Excel. Para nosotros es muy importante saber Excel ya que con ello algún área o gerencia que necesite hacer informes, ¿no? Entonces, de repente, si no tienes mucha experiencia o tienes cero experiencia, podemos hacer un de cero o presentaciones de la empresa. Perfecto. Bueno, hemos llegado al cierre de este workshop. Ha estado muy interesante conocer sobre la cultura, sobre todo este crecimiento de AG Group y la propuesta de valor en la línea de empleabilidad que ustedes ofrecen. Nos parece muy interesante la construcción de marca empleadora que han desarrollado y los felicitamos por ello. Por mi parte, quiero agradecerles en nombre de Isil por haber estado el día de hoy. Gracias, Bania, gracias Elías por contribuir con el desarrollo del perfil profesional de nuestra comunidad de estudiantes y egresados. También les recordamos a toda nuestra comunidad que de hecho Isil tiene un convenio de empleabilidad suscrito con AG Group. Es por ese motivo que venimos trabajando y algunos esfuerzos de poder captar ciertos talentos que se puedan adecuar a las diferentes posiciones que AG Group tiene disponible. Eso es algo muy positivo que debemos rescatar. Bueno, algunas palabras finales de repente de Lías o de Bañas para nuestra comunidad. ¿Alguna despedida para los chicos? De mi parte, nada chicos, muchas gracias como les decía por su tiempo. Espero que puedan cumplir todas sus expectativas, todos sus objetivos a nivel laboral. Están en una etapa de aprendizaje, alguna repente ya acabado. Están en esa etapa igual de aprender, igual día a día. Y mucha suerte en todo, muchas vibras. cualquier consulta pueden encontrar en LinkedIn por parte de todos los que es Perú en el nivel de AGGE y bueno, ahí van y Merina también dejándose para el canal de LinkedIn para ponerse en la sección. Perfecto. Sí, de mi parte de Susana también agradecerles mucho. Gracias chicos también por su participación, por su disposición. Sé que es un viernes en la tarde, pero he visto ahí varios conectados, así que muchísimas gracias. si quieren saber un poquito más de la empresa nuevamente, de verdad, busquen información, estamos ahí también para cualquier consulta que tengan, Elías y yo, ahí mediante Susano, también nos pueden agregar a LinkedIn sin ningún problema. Y el último consejo que les pueda dar es, cómanse el mundo, la verdad que no hay límite, no se pongan límites en su cabecita, de verdad, es simplemente que tengan el foco, que lo quieran y lo van a conseguir, es así de simple, lo van a conseguir, por más barreras que piensen tener, cuando uno no lucha, la consigue. Así que tengan muy, muy en cuenta cuál es su foco, luchen por ello y nada, no dejen que fácil la sociedad o el día a día te ponga simplemente en un cuadradito y tú estés como un caballo viendo así con esas barreras. No, amplíen su panorama, de verdad que sí. Y lo que les recomiendo, sí, es que al menos busquen estar en alguna empresa que también les permita eso, que les permita una amplitud de países como es AGE, ¿no? Una multinacional, lo rico que tienes que hoy día puedes estar acá en Perú pero mañana te vas a Egipto, terminas en Madrid y quien sabe terminas viviendo en Tailandia, no lo sé. Entonces, eso rico de poder soñar en grande que es algo que nosotros tenemos se los paso a ustedes como consejo también. Muchas gracias, Susana. Gracias, Bania, y gracias Elías. Hasta una próxima oportunidad, esperamos estar en contacto para el siguiente año también. Muchas gracias. Bueno, qué interesante, qué interesante esta ponencia que nos ha brindado AG Group para poder potenciar nuestro perfil profesional, ¿verdad? Bueno, les quiero recordar que EasyJob tiene una propuesta de empleabilidad muy interesante, ya les había estado comentando en la mañana al inicio de nuestro evento Easy Boost que podemos utilizar el servicio de asesorías de empleabilidad, también de emprendimiento, contamos con una bolsa laboral en convenio con Boomerang y también tenemos un ciclo bien interesante de webinars internacionales que aún no termina, de hecho, la siguiente semana tenemos una última sesión de un webinar internacional y les quiero comentar que ustedes pueden acceder a este servicio de empleabilidad a tener los siguientes beneficios que mostramos en pantalla y las personas que están interesadas pueden escribirnos al correo de easyjob arroba easy.pe que el equipo de empleabilidad les va a responder inmediatamente, ¿sí? Bueno, les quiero agradecer a todos ustedes por haberse conectado en este workshop y también los quiero invitar a la siguiente sesión que está programada para las 4 de la tarde donde contaremos con la asistencia y participación de Lorena Calderón ella trabaja en Alicorp de hecho, Lorena se desempeña como gerente de recursos humanos y nos va a acompañar con el tema el reclutamiento virtual y la experiencia de usuario, ¿sí? Entonces regresamos a las 4 de la tarde hacemos un pequeño receso y nos conectamos nuevamente. Muchas gracias.